¡Hola a todos chicos, chicas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo día para el canal. Sí, estamos de vuelta ya de China y hemos vuelto además con algo muy importante, ya que tenemos nuevos anuncios de Brawl Stars, ya que nos van a dar hasta 100 Star Drops legendarios gratis en una sola cuenta. Vamos a ver en qué consiste el evento y luego lo vamos a probar. Nos van a dar 100 Star Drops legendarios para ti solo. Muy loco eso, eh. Muy loco. Atentos, ¿cómo va a funcionar? Porque es un poco rara irse, la verdad. Tienes que conseguir Star Drops verdes, los comunes, los que a mí no me tocan. O sea que lo tenemos difícil. 100 Star Drops Community Event. Si lo consigues 100 Star Drops, pero para ello tienes que conseguirte el normal, el común. Si no te toco un legendario, no. Necesitamos los comunes. Cada 300 millones de comunes se completa un punto. Y aparte, uno extra al día. Y aparte, eso siempre me gustó mucho, que te den dos por recompensa. 100 Star Drops para todo el mundo, chicos. Pero necesitas 400 trofeos, por lo menos. Para que la gente no se cree cuentas para llevarse eso. Atentos. Hay un premio mega de 100 Star Drops legendarios. Para 100 jugadores. Wow. O sea, ya. O sea, ya. O sea, ya. O sea, ya. Muy loco, chicos. Bro Stars hace unas cosas de locos. Dicho esto, claro. ¿Qué nos toca hacer? Pues si no es para el juego, aquí veis. Corre y recolecta Star Drops. Venga, nos tiene que tocar común. Si no nos toca común, no nos vale. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Lo hago fácil, chicos. Lo hago muy fácil. Lo hago muy fácil. Ya está. Ya tenemos oportunidad de que pase eso. Además, tenemos que jugar... Por cierto, en el último vídeo, que no subí porque estaba en China, compré la hipercarga de Bell. Vale, es decir, le compré todo a Bell. Le compré lo más grande. Ahora mismo estoy chetadísimo con Bell. O sea, se lo llevo todo. Debería jugar mega hucha. Venga, jugamos mega hucha ya que estamos. Podemos conseguir Star Drop igualmente. Tenemos zona restringida. Voy a jugar con Bell. Me chupa un pie todo. Que así veis la hipercarga nueva. Y a ver si ganamos. Hipercarga es más difícil de ganar, la verdad, que en partida normal. Porque en partida normal con Bell estoy en 200 y pico copas, 300. O sea, que deberíamos ganar con la minga, literalmente. Pero bueno, no pasa nada. ¿Vale? Nos relajamos. Tranquilidad. Estamos bien. Estamos óptimos. Vamos a jugar como procede para ganar. Y ahora ya, que estamos de vuelta, pues... A por maestros en... En Brawl Stars, eh. Cuidado. Que estoy rotísimo ahora mismo en este videojuego. Vale, cuidado. Vale, cuidado. Vale, cuidado. Me ha reventado el Spike, pero está muerto. El Frank, a lo mejor tardamos un poco más en matarlo. Bien, equipo. Bien, siempre confío en vosotros. Pensé que iba a venir alguien por aquí. No vino ni Peter. Voy a pegar uno así por si acaso. Just in case. Vale, cuidado. Joder, me ha matado el Colt. Porque le ha pegado todas el Squeak al Colt. Y el Colt ha seguido corriendo hacia mí. Con lo cual, me ha matado él. Espabila, Colt. Hijo de mi vida, inútil. Matamos al Spike. Al Spike muerto. Me he pegado la Ulti al Squeak. Así que no me puede matar. A no ser que me tire la Ulti. Pensé que me iba a curar antes de morir con la Ulti del otro. Pero bueno. Vamos ganando igualmente la partida. Creo que no estoy haciendo ni el huevo. Pero me chupa un pie. Mientras ganemos, me da igual que no lo esté haciendo demasiado. Buscamos el Boltillo ahí. Vale, va así con el Squeak. Va así con el Squeak. Muerto Squeak. Perfecto. Vamos a por Frank, que tiene bastante vida. Frank muerto. Vamos a por Spy. Buena galleta. Buena galleta. Muerto también. Perfecto. A uno de hipercarga. Vale, no me da ninguno el Squeak. Perfecto. Damos al Franky. Hipercarga. Uf, esto va a doler, eh. Esto les va a doler. La hipercarga esa, chicos, les ha picado. Vamos a por Spike. Muerto también. Perfecto. Ahora ya estoy haciendo cositas, ¿ves? Ya he despertado. Que estaba un poco dormido, chavales. Perdonadme. Vale, hemos dado todo al Squeak. Vamos a por un poquito por el Frank. Pero con cuidado del Spike, que es el que más pega. Vale, bien. No sé ni cómo vamos tan empatados en la partida, la verdad. Creo que es porque Frank se mete en el medio y tardamos bastante en matarlo. Ulti al Frank. Es buena. Hay que pegarle duro. Bien, bien pegado. Está muerto. Vale, óptimo. Nos colamos un poquito antes de que llegue el Squeak. Aunque la partida está ganada ya, eh. Buen básico. Se lo llevan los dos. Vale, cuidado aquí con el Frank, que vuelve. Básico. Ahí estamos. Perfecto, chicos, la partida. Creo que hemos dominado mucho al final nosotros, eh. Ojito. 5, 3, 53.000 de daño. Me he recuperado un poquito. Mi equipo lo ha hecho de locos, la verdad. Todo hay que decirlo. El Colt se ha hinchado a daño. Y se ha hecho un 7-1, de hecho. Vale. No, no. Perfecto. Uf. ¿Hay otro más? Sí. No te muevas, no te muevas. Tranquilo. Uf. Estoy en fire. O sea, ahora ya molaría que me tocase una skin aún por encima. Mi pregunta es, aparte de esto, si yo me voy a la parte de aquí, todos los star drops que consiga aquí también comunes, super especial no vale. Tiene que ser común. Es complicado, en verdad, eh. Va, cuidado, cuidado. Común, común. Creo que si le das despacio, como que sube menos o no lo sé. O sea, nunca me había pasado de que quisiera que me tocaran star drops comunes. Pero creo que si le das despacito, este es... Ya está. El punto, chicos, es darle despacito. Mirad qué contribución he hecho. Ya no a la megaucha de mi equipo, que eso me da un poco más igual. O sea, no me da igual. Equipos, quiero. Evidentemente, contribuyo a la megaucha vuestra. Somos los mejores. Entonces, aparte de eso, mirad la contribución que he hecho a los star drops. He abierto como 6 y 5. No, 4 han sido comunes. Así que ni tan mal. No he visto ni el mapa. Zona restringida. No es el mejor mapa para Bel. No es el peor. Porque si metemos una buena ulti al medio, podemos hacer mucho daño. Porque va a rebotar básicos entre ellos. Aunque aquí yo creo que el mejor brawler es un Dug con Grey. Metes a Grey con las ultis con Dug con ulti. Y eso es una locura. Pero a lo mejor ni siquiera jugamos porque nadie ha picado. Oh, esperan al final. Oh, sí que jugamos. Estamos muy arriba ahora mismo. Cuidado. Estamos muy, muy arriba. Cómo me gusta este juego. Entre eso, la actualización de Clash Royale. Diréis, ¿la actualización de Clash Royale? Sí, sí, sí. Está subido al canal principal. Podéis ir a verlo. Llegan los star drops a Clash Royale. Cuidado, es ni pica en vivo aquí. Os estoy spoileando. Eso me pasa por ir a buscar el rebote. Me he comido el gadget del gron. De los tres básicos seguidos. Y ha picado, la verdad. El gadget que llevo no me está pareciendo demasiado útil. Uf, tiene un fang. Bueno, hemos dado ahí la galleta al fang. Cuidado con el gron. Ah, hay cubos de fuerza. Eso me viene muy bien a mí. No te mueras aquí. Vale, hemos matado a la Piper. Necesito curarme antes de meterme ahí. No sé si tiene ulti el fang. Vale, no, no tiene. Vale, bien pegado a la Piper. Va a querer ir a por la esta. Así que le meto la ulti. Perfecto, muerta. Quiero llevarme esto yo. Bien, tengo dos cubos de fuerza. Qué bien el dinamite. Voy a meter la hipercarga para tener más daño. Literalmente. Lo que pasa es que me van a llegar con escudo. Culpa del crow, literalmente. Se ha acercado para nada porque iban a salir con escudo para llevarse los cubos de fuerza. Se ha suicidado y ha hecho que el fang pudiera llegar hasta nosotros saltándonos de ulti en ulti. O sea, que culpa de él totalmente. Es un hecho, es culpa totalmente del crow. Y el dinamite que haya adelantado no hace nada. Bueno, ha esquivado bastante bien al gron. De momento no ha muerto, por lo que parece. Voy a tirar gadget, pero totalmente innecesario. Buena ulti del crow. Uf, hay que matar a ese gron. Tiene seis. A ver si mato a piper. Vale, bien, piper muerta. Y ahora por el gron. ¿Está muerto? Vale, y esquivamos la ulti además. Lo que pasa es que si tira aquí ulti el... Vale, ha fallado la ulti el fang. Uf, perfecto. Esta jugadita de matar a gron a lo mejor nos da la partida, eh. Ay, no tenía mucha vida. Vamos, dinamite. Vamos, dinamite. Qué buena. Vale, el crow tiene hipercarga, pero no tiene ulti. Y yo estoy a punto de hipercarga. Bueno, a punto. Vale, muerto. Perfecto. Métete. Vale, tiene ulti y hipercarga. Es el momento, eh. No sé dónde está el gron, eso sí. Vaya galleta de la piper, ¿no? Uy, cómo pega la virgen. Ah, era muy bueno el stun del dinamite. Creo que perdemos, eh. Uf, qué bien dinamite. Carreadme. Carreadme, por favor. ¡Os carreo yo! Tranquilos, chavales. ¿Está aquí papá? Tío, como ya con los básicos hasta dónde estoy yo si yo no llego hasta dónde está ella. Venga, venga. Os lo he puesto en bandeja, eh. Vale, he aportado al equipo. Voy a tirar hipercarga para llegar más rápido, simplemente. ¡No! No puede ser, chicos. No puede ser. La he perdido yo, eh, literalmente. 7-7, 12-5. El dinamite se lo ha marcado, que flipas. El crow, bueno, un poco despistado. El dinamite ha jugado de locos, pero 100%. Muy bien jugado, dinamite. Estoy orgullosito de ti. Pero bueno, chicos. Mañana contenido a tope, ¿vale? Que tenemos actualización de Clash Royale. Tenemos locurote en Brawl Stars. O sea que se vienen cosas muy guapas. Estoy muy contento. Lo único, ya lo siento, por la gente de Clash Mini. Desde aquí todo mi apoyo. Si puedo ayudaros en algo, me lo decís en sus comentarios. Y aquí estoy disponible para vosotros. Dicho esto, os quiero, os adoro. Os compro un loro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!